En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa de los dirigentes del Pacto de Unidad referente a las crisis económicas de Bolivia. Denunciaron que todo esto es por la incapacidad del gobierno. Ponciano Santos mencionó que la situación es difícil en Bolivia y que Lucho Arce es el que hoy bloquea la economía de todos los bolivianos. También mencionó que hasta hoy no ha resuelto nada la falta de combustible. Mencionó que Lucho Arce nunca ha querido que se realicen las elecciones judiciales. Mencionó que habría hecho alianza con Camacho y Carlos Mesa. Está cuestionando pues. Lamentablemente la situación es crítica en Bolivia. Hoy anuncian que se viene una crisis alimentaria en Bolivia por la falta de dólar afectado fue la producción boliviana. También le han dicho claramente a que deje pues Lucho Arce de estarse victimizando porque nadie quiere acortar su mandato. Más bien le piden que resuelva la falta de combustible. Hoy también denunciaron que este gobierno se ha quedado sin dinero. No tiene plata para pagar los sueldos. Hoy vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de esta nota. Bien, muchas gracias compañeros de la prensa. Asimismo saludamos acá a nuestro pacto de unidad, hermano Inzique, hermano Ramiro y hermana Juanita igual de Intercultural, que es nuestra hermana Marilos. Y asimismo saludar al pueblo boliviano. Queremos mencionar claramente ante el pueblo boliviano, especialmente al movimiento indígena, originario y campesino que hoy en día está sufriendo en el campo, en los barrios, en las comunidades y en las regiones. Lo siguiente, nosotros hemos tenido hoy día una reunión del pacto de unidad y evaluación en lo cual hemos visto que esta coyuntura está tan difícil, pero también tan crítico y a la vez nosotros queremos hacer conocer nuestra preocupación. Mire, Luis Arce Catacora hasta ahora es el mejor bloqueador en tema económico. Es el que ha llevado a un catástrofe y quebrantamiento en tema económico. ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahorita no ha resuelto el tema combustible. No hay combustible. Ustedes como lo ven, está en la fila, siguen los camiones, en los bidones. Y asimismo, y la subida del dólar, está gravemente, 14 a 15. Para tener 100 dólares hay que tener 1.500 o 1.400 bolivianos. Es grave, doblemente, y más incluso ha subido. Pero también, a ver, yo quiero que entienda el pueblo boliviano. Está cansado, sí. Está enojado, sí. Está enojado, sí. Pero este gobierno no es capaz de resolver. No es capaz de decir la verdad. Hasta ahorita sigue mintiendo. Este Luis Arce Catacora es el mejor bloqueador en tema económico que ha llevado a un crisis económico a Bolivia. Mintiendo al pueblo boliviano. Por otro lado, es un golpista a la democracia. Fatal golpe al no garantizar elecciones judiciales y elecciones primarias. Y ahora, solamente en la Asamblea, quiere buscar cómo sobresalir para llevar adelante elecciones judiciales. En lo cual, nosotros con un bloqueo hemos exigido que se lleve en su tiempo elecciones judiciales. Pero ahora, ¿qué ha hecho a Luis Arce Catacora? A la democracia. O a tomar un golpe, no solamente en la Asamblea, sino en el Tribunal Supremo Electoral, en órgano judicial. Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Por qué le decimos que es un traidor? ¿Por qué le decimos que no nos representa a Luis Arce Catacora? Porque hoy en día, lo hemos visto, Luis Arce Catacora, verdaderamente no nos representa ya, ni mucho menos al MAS, mucho menos al Movimiento Campesino Indígena Ordinario. ¿Por qué? Porque ha hecho una miga coalición, ¿no? Fatal. Con Creemos, a la cabeza de Camacho, con Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa. Y esa miga coalición, ¿de dónde viene? Direccionado, de la Embajada Norteamérica. Por eso, ahora, para sobresalir, el tipo de Cochabamba, atacan a los dirigentes contestatarios, nos persigue a los dirigentes contestatarios. Es grave. Muy lamentable. Y ahora, viene, el crisis alimentario. ¿Por qué voy a decir así? A ver, en Oriente, en todo el país, los pequeños productores, los campesinos, asimismo, los empresarios, que siembran en cantidad, hoy en día, no están preparando terreno para sembrar. Por ejemplo, un ejemplito nomás, en Norte Santa Cruz, no están sembrando soya. Por un factor, por falta de combustible, porque los insumos también han subido, porque no hay dólar para comprar, y no hay también esa capacidad para pagar, en precio de dólar, en boliviano. Y por otro lado, la sequía está afectando. Entonces, ¿y dónde queda? ¿Dónde queda de Luis Arce Catacora su compromiso, de llevar adelante, de sacar adelante, de crisis económica? ¿Lo han mentido? Ahí está. Y ahora se victimiza, que quieren acordar su mandato, que quieren acordar su, o dar golpe, que no mienta al pueblo oleano, que diga la verdad, que aclare el tema económico, que diga una solución. Yo solamente pido, delante del pueblo oleano, y entre el pueblo oleano, a Luis Arce Catacora, que resuelva el tema económico, que resuelva el tema dólar, que resuelva, las necesidades del pueblo oleano, que son carreteras, construcción de hospitales, construcción de, de unidades educativas, o módulos, e incluso, este gobierno de Luis Arce Catacora, ha exigido, préstamo, a la asamblea, para que aprueben, créditos, y que ha hecho esa plata, ¿dónde está esa plata? En lo cual yo, y este pacto de unidades, exigimos, ¿por qué quieren prestarse plata? Ahora faltó para sueldos, para ministerios, para instituciones, muy lamentable, que está pasando Bolivia, nosotros sí, recalco nuevamente, estamos imputados, estamos enojados, estamos cansados, no solamente como autoridad, sino, la población está cansada, con Luis Arce Catacora, nuevamente digo, que resuelva, si no resuelve, vienen las movilizaciones, vienen las marchas, puede venir, algunos fuertes, movilizaciones, yo lo voy a decir, y pedir palabra, aquí a mi compañero, Ramiro, después, en este último, compañero Ramiro. gracias, primeramente, queremos saludar, a todo el pacto de unidad, que hoy estamos presentes acá, al pueblo boliviano, después, después de haber sostenido, una reunión, de todo el pacto de unidad, leales a su pueblo, leales a su patria, leales a nuestras bases, queremos decir, y también queremos denunciar, al pueblo boliviano, desde un principio, cuando nosotros, hemos anticipado, que se iba a venir, esta crisis, ante el país, el 10, de julio, cuando se lleva, por primera vez, la reunión, multipartidaria, de todos los partidos, políticos, donde quería, el partido más grande, de la historia, que es nuestro instrumento, político, más IPCP, con más de un millón, de militantes, inscritos, querían, para no invitar, a nuestro hermano Evo, y en esa reunión, multipartidaria, realizan, una mega coalición, para que, de los que, de los que, el instrumento político, más IPCP, para que, de la candidatura, de nuestro hermano Evo, y ahí, empieza la mega coalición, de los 10 partidos políticos, a la cabeza, de la ministra, de la presidencia, María Elena Prada, y el gobierno, y desde ahí, empiezan, a llevar adelante, para que no se lleven, las elecciones primarias, y eso, es la democracia, de los pueblos, desde ahí, empiezan, para, llevar adelante, las elecciones, judiciales, de la constitución, nos preocupa mucho, cuando, hacen, una mega coalición, para llevar adelante, unas elecciones, totalmente, fraguada, totalmente, instrumentalizada, cuando, no cumplen, los requisitos, algunos postulantes, de acuerdo a la constitución, y de acuerdo, a las normas, y procedimientos, para su calificación, lo más grave, es, que para, rellenar, las listas, de los aprobados, en los diferentes, departamentos, a las elecciones, judiciales, se llenan, con, 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 candidatos, reprobados, eso es, lo más grave, que clase, de, magistradas, y magistrados, vamos a tener, eso es, una burla, para todo, nuestro estado, plurinacional, de Bolivia, al, rellenar, la lista, de los candidatos, y candidatos, al órgano, judicial, con, que han, reprobado, ya no se ve, la institucionalidad, ya no se ve, la meritocracia, porque hoy necesitamos una justicia, donde administren, profesionales, notables, donde administren, profesionales con formación académica, profesionales con formación orgánica, pero lamentablemente, en estas listas, para rellenar, en los diferentes departamentos, y para tener el 50% más uno, en equidad de mujeres y varones, y que han hecho, hacen un pacto político de la maega, coalición, de partidos, de la derecha, de partidos, de las separatistas, de partidos golpistas, donde hacen una mega coalición, para rellenar, esas listas, con profesionales, quienes han, reprobado, eso es lo más grave, no podemos ir a unas elecciones judiciales, con personajes, que han rellenado en las listas, y aparecen, reprobados, y ahora, aparecen en las listas, para las elecciones, y nosotros decimos, al pueblo boliviano, denunciamos, que no podemos tener, candidatos, que han sido reprobados, eso es lo más grave, de la misma manera, queremos decir, que hoy vivimos, en una crisis económica, que hoy vivimos, en una crisis energética, que hoy vivimos, en una crisis democrática, del país, cuando ya no se respeta, la institucionalidad, cuando el instrumento, han instrumentalizado, al poder judicial, han instrumentalizado, a la democracia, de los pueblos, a la cabeza, del tribunal supremo electoral, cuando ni siquiera, respetan nuestros congresos, de la OCAE, cuando ni siquiera, respetan nuestros estatutos, de nuestro instrumento político, más IPCP, por eso decimos, que hay una crisis, de la democracia, de nuestros pueblos, y queremos denunciar, al pueblo boliviano, que también, han cesado, al poder legislativo, para que no hagan, las interpelaciones, correspondientes, y se nos viene, una crisis, alimentaria, por la mala administración, económica, de este gobierno traidor, que ha instrumentalizado, a todos los poderes de estado, se nos viene, una crisis económica, por no saber, administrar la economía, del país, de este gobierno traidor, cuando se ha dedicado, a dar golpes orgánicos, a nuestras organizaciones sociales, y no se ha preocupado, por la administración, del pueblo boliviano, a este gobierno, y a sus ministros, no les interesa, el pueblo boliviano, ahí están las consecuencias, de haber dividido, al verdadero movimiento, indígena, originario, campesino, y esta crisis, que no nos echa la culpa, a este país, leal a su pueblo, leal a su patria, la crisis económica, del país, la crisis energética, del país, la crisis democrática, que hay en nuestro estado, plurinacional de Bolivia, y la crisis alimentaria, que se nos viene, es por culpa, de este gobierno, que no sabe administrar, la economía del país, y que no sabe hacer, gestión pública, y hoy pretende, dar otro golpe, a la democracia, de los pueblos, con sus elecciones, a las magistrados, donde, hacen aprobar, a la fuerza, a los magistrados, deprobados, y eso queremos, denunciar al pueblo boliviano, y que sepa, el pueblo boliviano, porque la crisis económica, del país, y la crisis energética, es insostenible, para el gobierno, porque ya no tiene, más recursos económicos, y por eso, este pacto de unidad, leal a su pueblo, leal a su patria, estamos de pie, ante cualquier, convulsión, que se va a llevar a cabo, estamos en un estado de unidad, y estamos en un estado de unidad, y estamos en un estado de unidad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermanos de la prensa, primeramente, hacemos llegar un saludo, a nuestros compatriotas, en el aniversario, de estas fiestas patrias, queremos hacer conocer, cómo era, en su, era responsable, cómo planificaba, nuestro hermano, presidente Evo, cuando estaba en presidente, teníamos, 13 pilares, fundamentales, para llegar, falta un año, cabalito de mañana, para llegar, al bicentenario, de nuestra querida Bolivia, para ello, tenemos aquí, las metas, cómo es adicar, la pobreza, en nuestro país, este incapaz, gobierno, traidor, sabía, como ministro, de economía, finanzas, esto, lo pregunto, mañana, qué explicará, de este, de este trabajo, de esta planificación, que se ha trabajado, que se ha secogido, de todo el cincón, del país, que se ha trabajado, con todos los sectores, y de esta manera, cómo llegar, al bicentenario, de nuestra querida Bolivia, en ese sentido, reiteramos, por eso, lo decimos, porque no está cumpliendo, hasta el momento, aquí había, cómo llegar, con caseteras, a los nueve departamentos, está planificado, pero hasta el momento, no hay, por eso, para nosotros, este gobierno, ya no es gobierno, del instrumento político, ya no nos representa, porque es, un gobierno, incapaz, que no cumple, ninguna de estas metas, que está aquí, claramente, cómo llegar, en servicios básicos, un ejemplo, no entonces, son derechos, fundamentales, que se ha trabajado, estos decumiendo, en temas de salud, por ejemplo, hasta el momento, no hay hospitales, de cuarto nivel, qué lástima da, hay créditos, en la asamblea, pero no sabemos, a dónde se han ido, esos créditos, nos preguntamos, por eso, por eso,